Estos son los Hispanic Celebrity Award, esta es la segunda gala. La segunda edición de los premios, Hispanic Celebrity Award, reconocerá Tony Dandrade. Cuando hablamos de dominicanos destacados en el extranjero, cuando se nos instancia en pecho y nos sentimos orgullosos de nuestra dominicanidad y de aquellos que nos representan, tenemos que sin lugar a dudas mencionar su nombre. ¡Toni Dandrade! ¡Qué bien! Eso, que no me sale también con Matos. ¡Qué bien! Quiero llamar nuevamente para entregarle este gran reconocimiento máximo valorador a nuestro queridísimo Tony Dandrade, a Matín Curiman nuevamente de Curiman Broker Group, que acaba de ser reconocido, y a Carlos Augusto Rodríguez de 100x35 Restaurante. ¡Qué pase por aquí, por favor! Tremenda cognitiva. Claro, para hacerte entrega de este reconocimiento máximo valorador. Muchas gracias. Bueno, me siento muy contento por este reconocimiento. Se lo dedico a Primer Impacto, un programa que lleva 28 años al aire, de los cuales yo llevo 23. Pero hay que sumar a los cinco que duré, que en la educación local haciendo ese evento en el tiempo, en mi casa audiovisión, esperamos seguir hasta que Dios diga. Esto se lo dedico a todos los Tony's que hay en la República Dominicana, donde se fue gestando mi sueño de ser comunicador. Allí comenzó todo, allí comenzó todo, y allí está mi alma siempre. Cada vez que salgo de la pantalla, cada vez que tengo un micrófono en la mano, llevo a mi gente en mi corazón, y espero nunca detraudarles. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a Martín Púrima y a Carlos Augusto por estar presentes, haciéndoles entregar este reconocimiento. Gracias por estar aquí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, hermano! ¡Qué gusto verle! Seguimos con Marte.